Buenas tardes, compañera Linda Zaraico Boscastro presenta de la mesa de esta comisión de asuntos de asuntos agropecuarios y pesqueros, compañera María Cristina Torres Gómez, compañero Pedro Enrique Pérez Díaz, ex secretario también de CEDARPE, es una verdadera coincidencia tener a dos personajes que estuvieron a la frente del agro del campo quintanarroense, y por supuesto a nuestro querido compañero Roberto Herales Jiménez, ingeniero Luis Alfonso Torres Llanes, secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, bienvenido, compañero. Recuerdo que estuvimos alguna vez en su oficina, de ahí ya no se dio la continuidad, no sé por qué. Bien, bienvenido a todo su personal, ya vi que están estratégicamente distribuidos, pienso que es la gente que instrumenta, opera lo que pueden ser los proyectos de desarrollo agropecuario, rural y pesca en el Estado. Quiero recordar, antes de iniciar mi posicionamiento y cuestionamiento, que hoy, hace 51 años, falleció el general Astro Carnas del Río, creo que es un hombre recordado por el campo mexicano, porque en su periodo se repartieron 18 millones de hectáreas, y dotó de escuelas rurales, tanto para maestros como para técnicos del campo, al país, y además creó un programa de educación socialista, creo que es importante recordar a estos hombres epónimos, porque le dan su nombre a toda una época, y los que actualmente somos servidores públicos, debiéramos tener como referente a estos personajes, que además de ello organizó a la clase obrera, al campesinado, a los indígenas, es más, a los empresarios, al ejército. Bueno, fue el que de alguna manera, después de 1917, cuando se aprueba la Constitución, que hoy nos rige, y que ha sido mutilada por más de 600 veces, 17 años después empezó a ponerse en práctica el programa que contiene, o que contenía nuestra Carta Magna Federal, por eso creo que es importante rendirle un homenaje, sobre todo por los indígenas y campesinos que tan beneficiados se vieron, por este personaje emblemático de la historia de nuestro país. Yo a veces, sí me pongo a, después de hacer ciertas lecturas, a analizar por qué se quiere ser servidor público. Sin duda alguna yo concluyo que es para servir al pueblo, pero desgraciadamente esta historia no es congruente, y tenemos en Quintana Roo, yo pienso que en todo el país, pero estamos hablando de Quintana Roo, servidores públicos que han llegado a servirse, yo recuerdo que aquí estuve en la decimosexta, en la doceava legislatura, y un personaje, un arquitecto, Luis Alberto Flores, lo recordarán, González Flores, que después lo mandaron a la secretaría que hoy tú representas, y desfalcó al campesinado de Quintana Roo, y él está, bueno, muy campante, ¿no? No pasa nada, y yo creo que ya es tiempo de que en este país empiecen a pasar cosas, ¿no? Como es el tema de que la rendición de cuentas y el transparentar estas, el ejercicio de los recursos, pues sea una realidad y no sea una ficción. Yo, en realidad, sí pienso que Quintana Roo merece, en su campo, en el campo, sus campesinos, sus indígenas merecen un mejor destino. Si tú haces una comparación, que ahí encontraste del tamaño del mundo con el norte y con el centro sur, pues estarás de acuerdo que ha estado abandonado. Ha estado abandonado, pero no es casual. Hay una visión estratégica, táctica, coyuntural, que seguramente es guiada por el interés económico de la ganancia, y para el capital y para los gobernantes que idolatran al capital, no cuentan los pobres y menos los miserables, ¿no? Y yo creo que se ha ido destruyendo al campo mexicano. Hoy el campo mexicano tiene un proceso de descampesinización, de destrucción de su planta productiva, distritos de riegos, instituciones emblemáticas que existían para apoyar al campo, y a los campesinos han sido aniquiladas, destruidas. Y pienso yo que la generación que usted representa, querido compañero Luis Alfonso, pues debiera ser una especie de balance y una reconstrucción que posibilitara que el paso por las instituciones no fuera pues un paso sin dejar huella, ¿no? Huella positiva, constructiva, alternativa. Que se le recuerde, pues, al servidor público porque asumió con una enorme responsabilidad y una enorme sensibilidad el servir al campo, ¿no? Un servidor tuvo la oportunidad de platicar con un personaje que estuvo al frente de ese plader aquí en Quintana Roo, y yo le decía, ¿por qué tienen abandonado al campo? Y él contestaba de una manera muy inmediata y como que lo tenía bien registrado, porque no es rentable. Lo rentable es el turismo. Aquí en el sur, en el centro sur, sí hubo una época rentable, la época de la silvicultura, ¿no? Luego vinieron los españoles, vinieron los norteamericanos, el Estado mexicano envió desde 1902 a gobernadores que más bien eran como jefes políticos en la época del porfiriato a saquear Quintana Roo, y no hubo una visión, una política de sustentabilidad que pudiera garantizar que esa riqueza silvícola se garantizara. Hasta hoy creo que está de alguna manera retomándose con el programa de Sembrando Vida, ¿no? Sería importante que nos diera su opinión al respecto, qué piensa el gobierno del Estado y qué piensa esta Secretaría sobre este programa, porque yo entiendo, yo es la visión que tengo, ¿no? Que el Plan Nacional de Desarrollo debe estar íntimamente imbricado, vinculado a los planes de desarrollo estatal y estos a los planes de desarrollo municipal. Pero bueno, esta situación pareciera ser que aún no logramos ese empate, ese ajuste. Y yo creo que esa voz de aquel funcionario, que creo que se llama Alberto Alonso Bando, que atravesó por CEPLADER, luego se fue a CAPA, luego estuvo en la Secretaría de Educación, y ahora en este periodo quiso ser diputado federal y el campesinado le cobró, le ajustó cuentas, ¿no? Entonces, el Plan Estatal de Desarrollo que existe del 2016 al 2022, pareciera ser que en el campo todavía no ha dejado huella. Lo digo con mucho respeto porque, insisto, recorro las comunidades y, es más, yo plantearía que con la comisión respectiva y un servidor se ofrece para que hiciéramos recorridos, ¿no?, por ciertas rutas para demostrar que efectivamente a veces el informe es uno y la realidad es otra. Y esta nos golpea fuertemente en la cara para decirnos que las insuficiencias, deficiencias, errores y desviaciones que hay en los gobiernos siguen ahí vigentes y solamente creo que se podrán corregir en la medida en que el pueblo eleve a ciertos puestos o a todos los puestos del Poder Público Municipal, Estatal y Federal a hombres y mujeres nacionalistas, patriotas, demócratas, que sientan en lo más profundo de su ser el dolor de nuestro pueblo. Bien. En realidad yo escuché el informe por este aparatito porque estaba afuera y luego estuve acá y entiendo que se está dando un informe del 2020 y el 2021. En el 2021, entiendo porque estos son datos que hemos tomado del gobierno del Estado en el Estado analítico del ejercicio de presupuestos de egresos y dice que en el 2021 se le asignó a la Secretaría que usted representa y su equipo, querido compañero Luis Alfonso, 171 millones 576 mil 625 pesos, del cual lleva erogado 59 millones 246 mil 993 pesos hasta el 30 de junio del 2021, del cual destaca el programa presupuestario que creo que es un solo programa presupuestario que usted tiene ahora, que es el E058 que se denomina Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero. Bueno, ya lo preguntó el compañero Roberto Herales, pero dice que aquí en este caso se pregunta varias veces, pues no es coincidencia, ¿no? Hay el interés. La pregunta es, ¿cuál es el principal logro de este programa en términos del campo? No de un programa específico, del programa en general que es Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero. ¿Cuál es el principal logro? Sí, yo he estado viendo ahí lo que usted señala, pero bueno. Y pregunto, ¿qué bienes o servicios faltan por entregar sobre este programa? Es decir, el E058, Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero. Ahora me remito al informe del 2020, que es lo que fundamentalmente las láminas que se expusieron y se interpretaron y declararon por parte suya en el informe. En el 2020, la Secretaría a su cargo ejerció la cantidad de 221 millones 807 mil 480 pesos distribuidos en seis programas para atención a su población objetivo y uno para las actividades propias de su secretaría. Los programas son, con sus claves presupuestarias, E002, reorganizar el sector pesquero, E152, asegurar la sanidad e inocuidad agroalimentaria, E153, desarrollo rural integral, E154, fortalecer la infraestructura rural, E155, innovar y diversificar la productividad agrícola, E156, fortalecer la productividad pecuaria, M001, gestión y apoyo institucional. Pregunto, ya cedieron los datos, pero pregunto, la reorganización del sector pesquero se basó en facilitar permisos para pesca o la ampliación de las áreas de pesca. ¿Cuánto se ha avanzado en la prohibición del uso del glifosato? ¿Por qué no se cuenta con las herramientas y los materiales y recursos necesarios para realizar un muestreo de residuos de pesticidas y fertilizantes en la laguna de Bacalar? La verdad es que yo sí creo que debemos todos estar interesados en salvar ese cuerpo de agua que es de alguna manera yo pienso el pasado, el presente y el futuro de la economía de ese municipio porque el campo está literalmente abandonado. ¿Qué tipo de comunicación mantiene con el sector salud para asegurar la sanidad e inocuidad agroalimentaria? Por ejemplo, ¿qué insectos vectores de transmisión de enfermedades para humanos se han identificado y en qué sectores del campo localizan? El mal de Chagas, por ejemplo. ¿Qué avance hay en materia de desarrollo rural integral en la zona maya? Yo la verdad, hemos recorrido la zona maya, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, la parte de Tulum, Bacalar y también aquí en Otompe Blanco. Pero no nos hemos encontrado con esa realidad que yo pienso que debiera enorgullecernos de generar infraestructura para que nuestros campesinos y nuestros indígenas alcancen con su trabajo una vida digna. No vemos pozos para riego, no vemos sistemas de riego, no vemos, por ejemplo, que gestiones hay por parte de esta institución que usted dirige, querido compañero, para que a la miel se le otorgue un precio de garantía como se le ha dado al maíz, al frijol, al arroz y a la caña de azúcar. También la certificación de huertos tradicionales. Otra pregunta, ¿qué solución se le ha dado para mejorar la calidad del agua en los campos de pastizales para ganado? Y bueno, también señalo que por favor me indique cuáles serán los programas prioritarios para el campo y cuánto es la estimación para ejercerlos de ser posible. Nos comente cuáles son los anteproyectos específicos, sobre todo para la zona maya, porque los eventos políticos que se hacen se traen a los dignatarios, se les rinde culto, se les vaya a homenajear y se les dice que son el origen, la raíz de nuestra cultura, que nos hay un timbre de orgullo de que seamos originarios de esta de este grupo nacional. Pero vamos a sus casas y bueno, son casas verdaderamente humildes, muy humildes entramos a sus casas, vemos en las hamacas tendidos a enfermos, la verdad es que es deprimente, la verdad es deprimente visitar a las comunidades mayas porque vemos que no hay empleo, no hay salarios dignos, no hay programas que efectivamente jalonen ese rezago y lo ubiquen en una en una condición de vida digna que para mí la vida digna significa o calidad de vida significa tener educación, salud, vivienda digna, empleo digno, salario digno y un entorno que realmente te haga sentirte humano porque yo comparo las comunidades por ejemplo de los menonitas también los he ido a visitar y pues hay un mundo de diferencia y yo no creo que nosotros los mexicanos y nuestras 58 etnias y afro mexicanos no tengamos las capacidades como para poder trabajar y darnos dotarnos de una vida digna lo que necesitamos es un gobierno que efectivamente sirva a esas yo digo a esos estamentos sociales y no a los dueños del dinero como suele y ha ocurrido antes y todavía hoy entonces yo sí quisiera señalar que por ejemplo estaba yo analizando los datos de los recursos que se han otorgado y decíamos bueno en el 2020 se dieron 224 millones 217 mil 553 pesos hubo una ampliación otorgada a esta misma Secretaría de 130 millones 840 mil 876 pesos que ya con la modificación implicó una un presupuesto de 355 millones 58 mil 429 pesos y un y un un monto de vengado de 317 millones 597 mil 549 pesos son datos oficiales y se habla de un pagado de 221 millones 807 mil 480 y un subejercicio de 37 millones y medio aproximadamente cuando hay subejercicio quiere decir que hay una mala administración de los recursos bueno aquí no no se dijo si hay o no hay subejercicio yo quisiera saber porque se habló de por ejemplo que ya no se pudo apoyar a los campesinos en algunas demandas que tienen y que el tema de la semilla que están reclamando usted dijo que se está gestionando todavía y que si la gestión no es exitosa seguramente el gobierno del estado asumirá su responsabilidad para poder darles una respuesta pero el tiempo se está pasando porque también el tema del clima juega su papel para otorgar los insumos que se tengan que dar a los campesinos y a mí me llegó una solicitud yo creo que también a la diputada linda de campesinos que están solicitando semillas por lo menos 35 ejidos de esta zona de morocoy para arriba y que también le fue entregada a usted en su oficina si sería importante saber si va a haber o no va a haber este apoyo porque si no va a haber hay que decirles saben que estamos haciendo gestiones y vemos muy difícil o muy lejano que se vayan a poder concretar en una gestión exitosa ah pero si no es exitosa tenemos nosotros aquí como un plan B una respuesta de un monto determinado para comprar determinada cantidad de toneladas de semilla para poderles entregar en tiempo y forma de acuerdo a los tiempos que los campesinos tienen para sembrar el frijol bueno querido compañero no lo quiero ya este abrumar más yo si creo este que el gobernador ha hecho su mejor esfuerzo para tratar de revertir toda la pudredumbre que había al seno del estado de Quintana Roo en su administración pública y entiendo que debió haber elegido a personajes que se distinguieran precisamente por ayudarlo a sacar adelante el plan estatal de desarrollo yo no le voy a preguntar pero me imagino que cada uno en su muy interior en su muy íntimo este ser sabe si está cumpliendo o no está cumpliendo entonces ya les queda un año aproximadamente nos queda porque también nosotros salimos juntos con ustedes y habría que ver si en este año que queda por eso preguntamos este se pueden abatir lo que no se logró en cinco años o hasta dónde se va a poder lograr no entiendo que usted ya arrastró el lápiz me imagino que ya entregó a la Secretaría de Finanzas y Planeación su estimado que va a solicitarnos pero yo sí creo que el Congreso debiera de ser un poco más exigente en términos de auditar de vigilar de convertirse yo pienso verdad en un ente responsable para que no ocurra lo que aquí se dice que en las plantillas de personal en determinadas secretarías hay una cantidad todavía muy grande de aviadores eso ocurre en el gobierno del Estado y ocurre en los gobiernos municipales eso se está inclusive denunciando ahorita por los actuales presidentes municipales que están llegando con el interés de sacar la cloaca denunciar la cloaca y castigar la cloaca entonces yo ahí me quedo este como parte de mi primera intervención querido compañero Luis Alfonso Torres Llanes es cuanto por sus respuestas estaré eternamente agradecido y si mantengo la posición de que hagamos un recorrido en el campo de Quintana Roo sobre todo en el sur se le concede el uso de la voz al secretario Ingeniero Luis muchas gracias diputado Villatoro en cuanto a su pregunta de con relación al programa Sembrando Vida creo que es un programa que ha sido muy importante en varias regiones del Estado que ha generado la posibilidad de una recuperación o en el futuro pues de una recuperación de áreas forestales y como está previsto la posibilidad de de una recuperación también económica a largo plazo con el tema de plantaciones forestales frutales perdón que está teniendo digo aunado a que pues va un recurso directo al productor o a la productora con un ahorro adicional para también en su momento ocuparlo y compartimos esa visión con el gobierno federal y en cuanto ha habido algún planteamiento hemos procurado de algunos grupos que se han acercado que nos han hecho alguna solicitud de algo complementario y ha estado en la posibilidad hemos estado también coordinados y apoyando mantenemos una comunicación con Adrián Flores que es el coordinador regional de este programa y de manera este o cada determinado tiempo tenemos la posibilidad de hacer recorridos y visitar este tipo de actividades inclusive hemos hecho en algunos casos algunos planteamientos con relación a las actividades como se dio en el caso de Limón Persa que hicimos un planteamiento nosotros para que lo consideraran dentro de los activos productivos que ellos puedan establecer de tal manera que vaya encaminado a la visión que tiene el estado de esa acción en específico de producción pero si compartimos esa visión creemos que es un programa que va a dar resultados a largo plazo en ese lado estamos de acuerdo con el tema de las áreas de pesca no las determinamos nosotros hay reglamentación federal que le toca en este caso a la CONAPESCA que son los permisos de pesca y el tema de las áreas que tiene que ver con en algunos casos con CONAP en áreas protegidas y en algunos casos con la misma CONAPESCA para el tema de vedas y el tema de zonas pesqueras mantenemos comunicación y coordinación en este caso cuando las cooperativas nos hacen algún señalamiento en este caso intervenimos con la parte federal para tratar de buscar en algunos casos conciliación en algunos casos el trámite para o más bien la agilización de algún trámite por parte de ellos pero todas son reglamentaciones federales no son reglamentaciones del Estado sin embargo pues hemos procurado estar de enlace con los actores del sector pesquero y la parte federal el glifosato pues recientemente se han hecho pronunciamientos y ya también acuerdos legales para la prohibición va muy de la mano con el tema el mismo presidente ha hecho un pronunciamiento creo que hace algunos meses con relación a eso de prohibir su uso precisamente y este y pues eso tendrá que ser establecido en norma en ley para que pues pueda aplicarse lo mismo que la prohibición de los que va ligado con los transgénicos el tema del glifosato entonces ahí hemos procurado pues mantener vigilancia de este tema inclusive entre los programas que el mismo Estado genera pues procuramos desde luego evitar de manera total la entrega de algún tipo de semilla transgénica que genere esa ocupación de estos productos que son muy dañinos lo que nos nos han dicho investigaciones y señalamientos y sobre todo también porque hay regiones apícolas donde también ese tipo de productos causan un daño terrible no somos la instancia normativa de la aplicación de esos productos hay instituciones para ello y este y pues si hemos procurado en caso de detectar alguna situación de este tipo pues hacer el planteamiento donde corresponda para que sea atendido lo mismo con los pesticidas en general o sea siempre hay productos y ahí es saber que entienden esa vigilancia de que estén basados en la normativa en las normas mexicanas para que estos productos puedan ser aplicados en cuanto a los temas de de las plagas y enfermedades que hay en la zona rural pues por lo general lo que nos marca nuestra normativa que nosotros vigilamos son las que causan algún efecto en las en los animales y por lo general no tienen alguna afectación en en temas de de salud humana y en los casos que lo son pues damos la vigilancia el seguimiento y hacemos los comunicados correspondientes que tengamos que hacer a la Secretaría de Salud para que ellos tomen conocimiento en algunos casos de enfermedades puede ser la tuberculosis uno de los casos que hubiera presente en algún ganado bovino nosotros tenemos que hacer de conocimiento si hubiera algún brote para que esto la Secretaría de Salud también tuviera actuación sobre la parte del consumo animal en la parte humana lo mismo con la rabia paralítica bovina que también se hace de conocimiento a través del comité de sanidad que es el que le corresponde porque ellos llevan las campañas nosotros tenemos presencia en esas en esas estructuras orgánicas pero a través de los comités que son los primeros que detectan esas afectaciones se hace el comunicado a las áreas de salud correspondientes es decir para algunos casos si y la mayor parte cuando son plagas o enfermedades que no causan algún daño a la salud humana pues eso se atiende de manera directa con las campañas y los programas que se tienen compartidos con el gobierno federal que son de los programas que mantenemos todavía con recursos en ambos lados pero ahí si tanto la federación como nosotros estamos atentos de lo que pudiera subir es una responsabilidad compartida en este caso en cuanto a los temas de pozos de riego se han apoyado en diversas zonas el programa peso por peso el año pasado fue muy bajo el recurso pero en años anteriores que tuvimos poco más de recursos tuvimos la posibilidad de apoyar solicitudes no, no hemos podido apoyar todas también es como Caminos a Cacosechas una demanda muy grande de pozos pero si apoyamos algunos pozos en zona rural hay constancia ahí en los datos en cualquier momento los podemos revisar de apoyos que dimos en esa materia y lo que se trabaja con con este con la Conagua que es en el programa hidroagrícola pues está restringido actualmente en este año fue más encaminado hacia la zona a la zona cañera que es el distrito de riego así está registrado y su norma hacia allá hace que vayan los recursos lo mismo el caso del distrito de temporal tecnificado que es donde fueron los recursos de la maquinaria para apoyar la rehabilitación de caminos y en algunos casos pozos todavía hasta el 2020 tuvimos en Puerto Arturo y en algunas zonas productivas de Morelos la posibilidad de equipar y dotar de sistemas de riego en esa región consta también en las estadísticas de los informes anteriores obviamente si recuperamos la presencia con el tema de peso por peso en lo que queda del año y el siguiente año podremos de nuevo volver a apoyar el tema de equipamiento de pozos ahí se da una característica que usan mucho pozo artesano que excavan a mano y nos demandan el tema de equipamientos menores principalmente para el tema de hortalizas es en que lo ocupan y hay un desarrollo de una actividad en cuanto a como se llama plantas de olor que usan mucho en la gastronomía en la zona norte del estado entonces es un tema que vamos a seguir apoyando no en la no en la dimensión de la demanda porque si es una gran demanda que se tiene y el recurso pues no es suficiente los precios de garantía es un tema que efectivamente ayuda mucho hoy el maíz anda arriba de 7 mil pesos el kilo se vuelve una actividad redituable para la gente del campo creo que es un acierto ese tema lo mismo pasa con la leche está sobre arriba de 7 20 creo el litro de leche no va no va no va la producción al centro de acopio lechero no de hecho no hay centro de acopio lechero aquí pero la mayor parte de la producción se acaba en el en el consumo de los queseros ellos lo ocupan para esta fabricación no llega a ese tema pero este ese hecho del precio de garantía hace que sea pues de entrada un precio en el cual tienen que negociar los que adquieren este producto y el caso de la miel pues tendrá que ser dentro de ese paquete haremos el planteamiento realmente la miel igual está libre mercado o sea tiene tiene determinados precios hoy trae buen precio la miel pero el año pasado si bajó bajó bastante hubo afectación en la producción también por efectos de la lluvia que bajó un poco la floración hoy es una mejor temporada pero pues habría que hacer el planteamiento si lo acepta este el gobierno federal que son quienes traen el respaldo económico para este tema no ahí si es un tema de carácter presupuestal y más escogieron pues digamos los productos que son a nivel nacional de mayor este consumo y presencia y producción en el territorio entonces creo por eso determinaron el tema del maíz y la leche en el caso de y el frijol que también tiene precio de garantía pero es un tema federal por el tema presupuestal en el tema de mejoramiento de agua para pastizales pues básicamente aquí la la actividad no lleva un proceso de mejoramiento los productores hacen hacen análisis de suelo en varios casos ya hay un poco más de esa cultura ellos perforan extraen el agua y este como como sale para hacer su riego el estudio del agua y de suelo les permite a ellos determinar a la hora de si le aplican fertilizante a la hora de regar saber qué tipo de productos y en qué cantidad van a aplicar no es una práctica generalizada normalmente el agua la extraen y riegan y ellos fertilizan sus suelos pero si hay quienes ya tienen esa cultura de analizar el agua de analizar el suelo y poder determinar para ellos obtener una mejor calidad en la en el tema de la producción los programas de de riego consideran el equipamiento eso sí consideran este desde la bomba y el productor hace su aportación a veces con el pozo o con alguna otra acción que tiene que ver con ese mismo este esquema y les dotan de de lo que es la tubería bombas paneles solares y ese tipo de acciones pero no el estudio del suelo y del agua por lo general el productor es quien se hace responsable de este tema pero no hay un un trabajo específico para mejorar el agua de riego en ganadería se hace a través de lo que ellos consideran para eficientar el uso de su agua y de su fertilización o no sé si a eso se refería o al agua que beben los animales básicamente esa es la situación la misma agua que se le dota a los animales de los pozos que se extrae con ello le dan le dan le ponen algunos este nutrientes para beber o en algunos casos este medicamentos y cosas a través de ello pero bueno eso va basado en la asesoría técnica que lleva el productor pues básicamente sería con el tema presupuestal lo mismo o sea el presupuesto fue de en el 2020 fue de 224 millones por ahí andamos en el 2020 pero bueno eso implica pues gasto corriente o sea se escucha pero es prácticamente la operación completa de la secretaría para los programas tuvimos este presupuestado 30 millones para peso por peso otro tanto para para este programas de producción agropecuaria creo que en términos creales se llama fue básicamente de los cuales en el 2020 solo ejecutamos un millón ochocientos mil pesos en el peso por peso que fue la disponibilidad del recurso o sea hubo un recorte pero pero todavía si no fuimos más abajo de ese recorte pero pues abiertos a revisar los números sin ningún problema de parte descuento diputado villatoro si tuviera algún otro comentario bueno si este yo yo pregunté que prospectiva tienen para el próximo año porque a ver los cuatro municipios de alguna manera significan treinta y cinco mil este kilómetros cuadrados que son tres puntos cinco millones de hectáreas un ochenta por ciento de esas tierras son terrenos ejidales las otras son privadas y las otras son para fundos municipales entonces yo sí creo todavía con lo que me explica con lo que vi que no hay una estrategia para el campo quintanarroense que son retazos de estrategia entonces si sería bueno verdad que por lo menos este gobierno dejara sentadas las bases para una estrategia de desarrollo del campo entonces no sé cómo estén pensándola gracias gracias de hecho este el planteamiento es continuar precisamente con los programas que hoy tenemos obviamente con la posibilidad de que tengamos más recursos en este veinte veintiuno una de las demandas más fuertes lo comentaba hace rato era el tema de caminos saca cosecha se ha invertido pues cierta cantidad de recursos pero queremos ir más rápido es una de las demandas número uno les ha tocado a ustedes escucharlo seguramente eso va a continuar el programa esperemos contar con la herramienta para poder ir más rápido en este en este proceso para que podamos ir cumpliendo esa demanda a mayor velocidad de los productores y los programas de ganadería van a continuar hoy tenemos que seguir este con el apoyo que se le ha dado al tema ganadero y pero ir más allá a procurar que ellos enfrenten menos retos en los temas de sequía por eso comentábamos que les dotamos de maquinaria para que ellos puedan ir generando sus propias pacas de alimento para apoyar a sus productores y también el tema de la planta de alimentos que va en proceso precisamente que son acciones que les ayudan a ellos a complementar sus requerimientos cuando tienen problemas principalmente por sequía cuando hay lluvia bueno pues el pasto está y tienen su ¿cómo se llama? su nutrición asegurada el tema de la comercialización continuaremos fortaleciendo los centros de acopio de tal manera que mantengamos el precio a un buen estatus y ellos puedan obtener mejores ganancias y fortalecer la actividad de engorda en el estado es decir que vayamos si tiene que seguir la salida de becerros como un negocio que ya es para ellos pero podemos ir aumentando esa cantidad de animales que se van sacrificando en el estado pues obviamente la ganancia es mayor para los productores en ese tenor continuaremos continuaremos con la mejora genética también que es un esquema que ha dado buenos resultados para la mejora en la calidad productiva de carne y también de leche y también vamos a seguir en esa ruta de apoyo el tema el tema pícola el trabajo está centrado en poder lograr la certificación avanzar con la certificación para que cada vez más más este miel más producción de miel sea miel certificada y menos convencional tiene un mejor valor en el mercado y aparte ese proceso de certificación hace que la miel quede registrada como de como del estado de Quintana Roo que no pasa con una parte ni el convencional que sale por otras vías hacia Yucatán no tiene el registro y se registra como producción en ese estado el tema de de limón persa pues es ir fomentando y fortaleciendo la agroindustria que debe darse de finales de este año a principios del próximo para seguir fortaleciendo el crecimiento de esas plantaciones para la producción de limón persa hacia la exportación y fortalecimiento del precio en el mercado local con la caña de azúcar que es una de las actividades preponderantes del estado pues vamos a a continuar en en coordinación con este sector desde luego que es un sector que camina que avanza que tiene una economía y una cadena productiva completa pero que pues de repente requiere del impulso del estado en gestión en en acuerdos para modificar su su estatus en materia de de este de un planteamiento que hicieron ahora de maquinaria que ellos ocupan para la cosecha y para la actividad mecanizada que también estamos trabajando en temas de financiamiento en términos generales también el financiamiento va a ser una herramienta fundamental que hoy también el gobierno federal a través de la de la este de la financiera nacional pues nos va a permitir un esquema que nos puede ayudar a ir este de manera créditos blandos y oportunos poder atender esa parte que es una visión que trae el gobierno federal si bien es cierto pues eliminaron programas federales pero también se fortaleció sembrando vidas se fortaleció bien pesca se fortaleció producción para el bienestar y eso pues también es recurso que llega al campo es decir estamos compartiendo esa visión con el gobierno federal y aquí lo escuchábamos del doctor Villalobos de la la visión que ellos tienen a través de las reuniones que nosotros sostenemos pues vamos encaminando las acciones del estado precisamente a este tipo de programas que permitan ir avanzando en determinadas actividades que están desarrollándose en el campo como pasó con la pitaya es decir no estamos generando actividades nuevas porque la visión del estado es consolidar cosas donde se ha invertido actividades donde se ha invertido donde tanto la operación como el estado durante años le han metido y que a veces por falta de un empujón en esta parte que tiene que ver a veces con los paquetes tecnológicos oportunos y precisos para que mejore la calidad pasó con el tema de la pitaya la pitaya hicieron un intento el primero de exportación y finalmente el producto no jaló en Estados Unidos porque desde el origen cuando se genera el producto no se aplicó debidamente el paquete tecnológico entonces nos metimos de manera coordinada aplicar el paquete tecnológico para tener esa calidad de producción en la exportación y ahora sí fue exitoso es decir nosotros vamos avanzando con los proyectos que están siendo viables que están teniendo una aceptación por parte de los productores que están ahí explicamos una parte pero hay muchos más y en función de esas actividades vamos enfocando en esos temas la mejora genética la mejora de la calidad la precisión en la inversión en la parte del proyecto que requiere y de luego para que ellos vayan consolidándose en el largo plazo como una actividad productiva rentable tanto sea el caso de la ganadería como sea el caso de la agricultura bien tres cosas que se pueden resolver con un sí o un no o un no sí primero va a haber respuesta para los campesinos sobre la petición que están haciendo sobre la semilla del frijol y en qué cantidades número dos está usted dispuesto a hacer un recorrido con la comisión respectiva y los diputados que quisiéramos incorporarnos para hacer un diagnóstico un pronóstico y una evaluación de cómo anda el campo quintanarroense y al final que pudiéramos sacar el acuerdo con la comisión de hacer una evaluación bimestral o trimestral de cómo va caminando el campo en cuanto al presupuesto que nosotros autoricemos para el próximo dos mil veintidós es cuanto el tema de maíz hay dos casos uno que estamos y ya planteamos el tema perdón de frijol planteamos el recurso económico nos deben la respuesta y inmediatamente les comentamos lo más probable es que sea así que sea así ese es un esquema el que pone el gobierno del estado y del otro pues tenemos que esperar que nos dice el gobierno federal pero están ya esa reunión la tuvimos apenas la semana pasada con el tema del programa que tienen de refrescamiento de semilla estamos hablando de 100 toneladas entre ambos entre ambos este programas y si lo recorrió si de acuerdo muchas gracias 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 Gracias.